Ella es modelo de México que comparte todo su contenido con sus miles de seguidores. Su nombre es Liliana García y nació en México. Ella es muy querida y adorada por todos sus seguidores. Ella comparte cada día sus fotografías y sus sesiones de modelaje. Compartiremos con todos ustedes algunas frases para el éxito. No hay límites para lo que puedes lograr si te esfuerzas lo suficiente. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios, no de grandes saltos ocasionales. Si quieres lograr algo que nunca has logrado, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. La única forma de alcanzar el éxito es trabajar duro y nunca rendirse. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sea lo que sea que hagas, sigue adelante. Si realmente quieres algo, encontrarás una forma. El éxito no es un accidente, es el resultado de la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación. No te rindas, cada día es una oportunidad para superarte a ti mismo. La grandeza no se logra al tener habilidades extraordinarias, sino al hacer cosas ordinarias de forma extraordinaria. El éxito no está en vencer siempre, sino en nunca rendirte. El éxito no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la felicidad que sientes. Si te gustan estos videitos, no olvides de comentar y de suscribirte a nuestro canal, para así poder seguir creciendo juntos. Gracias por tu apoyo. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que aprender a aceptar los fracasos y seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!